Bueno chavales, segundo mapa de los nuevos que han sacado para World Warfare 3 ahora mismo U-Turn, se llama este, U-Turn, o algo así, como sea Lo acabo de ver, me he metido así mientras estaba subiendo el otro vídeo Que lo tendréis en la anotación arriba seguro, sabéis que voy a subir los tres Y este tiene más recuecos, tiene muchos vehículos, tiene bastante movidas por donde ponerte Y bueno, aquí como veis, recordad siempre que son mapas de Faceoff Son mapas para 1 vs 1, 2 vs 2 y 3 vs 3, así que no os esperéis mapas enormes Pero aún así, bueno, este tiene, como he dicho antes, más sitios donde ponerse Como veis aquí tanques estilo COD 4, el autobús estilo COD 4 también Podéis subir aquí, estilo boscada aquí con los tanques, la verdad bastante guapo Me lo he visto y está bastante chulo, de momento los dos que he visto me han gustado bastante Pues está hecho de cuatro, unos cuatro raíles, aquí está la carretera en el medio Este es el de ahí para allá, este es el de ahí para acá y lo de fuera No se puede salir más, bueno, os enseño Por aquí hay un mini túnel que se puede subir por aquí también Lo único que no me gusta es esto, que la gente se pueda meter por aquí Porque aquí seguro que hay un colega de la vida aquí apuntando Pero bueno, tenemos movidas para meterse, bueno, tenemos de todo aquí Como veis, es un mapa que, como he dicho, tiene más sitios donde ponerse Yo me quedo con el otro, la verdad, me gustan más los mapas así más abiertos Donde no te puedas esconder en muchos sitios Aunque en el otro también, telita, sí que es donde te puedes poner Pero aquí tenéis lo que es el mapa Vamos a ver qué más os puedo enseñar Hay muchos sitios donde ponerse Tenéis aquí, bueno, podéis entrar en el bus, en este, aquí, lo tenéis todo Aquí no se puede entrar, no se puede ni salir por aquí El minimapa parece que sea, o sea, es tu flecha al doble más grande que uno normal La verdad, que enseguida ya te has recorrido todo el mapa Pero como veis, aquí se puede subir por todos lados Por los vehículos Aquí te puedes poner, no sé, sitios enseguida, aquí se encuentran buenos sitios Y nada, este es el segundo mapa que he hecho Walthus de los que han sacado El segundo que han sacado para Xbox Así que nada, chavales, me gustan, favoritos, ¿esto qué es tú? No camellos ni ovejas, ¿o qué? ¿Esto qué es? Bueno, bueno, da igual Así que nada, chavales, me gustan, favoritos al vídeo, ha ido mucho Y hasta luego ¡Suscríbete!